Un gigantesco trancón se registró hoy en Medellín, sobre las 7 y 20 de la mañana se registró justamente un accidente de tránsito en la autopista Sur en el soterrado de Parques del Río. Una persona falleció en este siniestro. Se trató de una colisión entre una moto y un automóvil en el carril central del soterrado de Parques del Río, lo que ocasionó la muerte del motociclista en el lugar de los hechos. Debido al incidente vial, la autopista Sur a la altura del soterrado permaneció cerrada cerca de hora y media, mientras las autoridades realizaban el levantamiento del cadáver, lo que provocó dificultades en la movilidad en el sector, que se extendió hasta la Universidad Nacional, ante el alto flujo de vehículos que transitaban en esta vía.